Si te estás preparando para la universidad, deberías saber resolver este ejercicio. Presta mucha atención. Mira, tenemos 2 elevado al cubo por 6 a la quinta, todo eso dividido entre 9 a la cuarta por 2 elevado a la 10. A ver, para resolverlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer las bases en números primos. Por ejemplo, 12 yo lo puedo descomponer como 4 por 3, ¿verdad? 3 es un número primo, pero 4 no lo es, así que 4 lo voy a descomponer otra vez. Yo me quedaría 2 por 2, ¿verdad? Y 2 por 2 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. Entonces, mira, 12 lo estoy descomponiendo como 2 al cuadrado por 3, ¿sí? Ahora, si por ahí te queda alguna duda, te lo explico otra vez, mira. 2 al cuadrado me da 4 y 4 por 3 me da 12. Si por ahí tienes alguna duda y me dice, profesor, ¿y no puede ser 6 por 2? Claro que sí, 6 por 2 también me da 12, pero 6 no es un número primo y tienes que descomponerlo otra vez. 6 lo descompones como 3 por 2. Entonces tendrías 3 por 2 por 2, que es lo mismo, ¿no? 3 por 2 por 2, que es 2 al cuadrado, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a dejar el exponente 3 y todo esto se está multiplicando por 6. Y justo lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo podemos descomponer 6? 6 lo podemos descomponer como 2 por 3, ¿verdad? Y todo esto, mira, está elevado a la quinta. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a descomponer 9. 9 lo podemos descomponer como 3 por 3, pero 3 por 3 es 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo dejamos así, como 3 elevado al cuadrado. Y todo esto, mira, está elevado a la cuarta. Muy bien. Finalmente, tenemos aquí 2 elevado a la 10. Aquí 2, como ya es un número primo, lo dejamos así como está. Sería 2 elevado a la 10. Ahora sí, mira, vamos a aplicar una propiedad de la potenciación, que es la potencia de un producto. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es elevar cada término, ¿sí? Al exponente. Es decir, este factor lo elevo a 3 y este también a 3. Me quedaría así, mira, la base 2. Y si yo multiplico aquí, mira, 2 por 3 me da 6. Y por acá también, mira, me quedaría 3 elevado a la 3. Porque recuerda que este 3 tiene exponente 1. Entonces, me queda, mira, la base 3. Y 1 por 3 me da 3. Muy bien. Acá vamos a elevar igual 2 elevado a la quinta y también 3 elevado a la quinta. Muy bien. 2 a la quinta por 3 elevado a la quinta. Muy bien. Y todo esto entre, aquí dejo la base 3. Aquí igual voy a multiplicar 2 por 4, que me da 8. Y todo esto multiplicado por 2 elevado a la 10. Muy bien. Aquí, mira lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar el producto, ya, de bases iguales. En este caso, mira, tengo aquí base 2 y base 2. Voy a dejar la misma base y por propiedad voy a sumar los exponentes. Entonces, 6 más 5 me da 11. Muy bien. Mira, acá tengo yo también otra base diferente, que es la base 3. Nuevamente, bases iguales que se están multiplicando, me quedaría la misma base y sumaré los exponentes. Entonces, 3 más 5 me da 8. Muy bien. Todo esto lo vamos a dividir entre esta expresión. Pero yo lo voy a ordenar. Mira, 2 a la 10 lo voy a escribir aquí. Y 3 a la octava lo escribo por acá. Entonces, si te das cuenta, podemos simplificar. 3 a la octava y 3 a la octava lo podemos simplificar. Y me estaría quedando 2 a la 11 dividido entre 2 a la 10. ¿A qué sería igual esto? Como tenemos una división de bases iguales, me va a quedar la misma base. Y lo que voy a hacer ahora es restar los exponentes. 11 menos 10 nos da 1. Y 2 elevado a 1 nos da como resultado 2. Y esta es la respuesta. Y ahí lo tienes. Lo máximo. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chao, chao.